La pieza que está en la exposición es un mural recuperado de un grupo de edificios en Paseo de la Castellana y el arquitecto Miguel Artiñano pidió a dos artistas, Amadeo, Gavino y Molesun, que hicieran un mural de cerámica para cada piso. Desde la calle ya se ven pocos murales porque la mayor parte de gente hace la típica obra madrileña de incorporar la terraza al salón. Como estuve yendo mucho tiempo al edificio, al final el portero me pasó el contacto de los albañiles que solían hacer esa obra en los edificios y arreglé con él que en vez de tirar la pared a lo bestia me la iban a trocear y me podía quedar con el mural. Y acabé con estas piezas que son pesadísimas, que en realidad yo me tenía que mudar, no podía cargar con eso. Y realmente lo que quería era que alguien lo exhibiera y que se conociera ese trabajo. Y esto fue muy complicado y no conseguí que nadie se lo quedara. Y entonces justo coincidió con la exposición que tuve aquí en el 2016, que se llamaba A veces decorado. Y decidí que quizás tenía más sentido donar la pieza como si fuese una pieza mía. Y entonces pues convertí la pieza en mía, nada, con un título y con una carta, ¿no? Entonces la carta en la que escribía a Manuel y que le contaba la historia del mural y que sí aceptaba como donación el mural. Y así quedó, pues la pieza es mi carta, su carta de aceptación y los cuatro trozos de la cerámica con el muro pegado.